La Dirección Regional Brunca de Servicios Médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social registra una inversión superior a los 6.500 millones de colones cada año en diferentes proyectos para mejorar los establecimientos de salud en la zona sur. Se construyen nuevos eváis en los diferentes cantones como en Golfito. La región lo ha podido ver en estos últimos tres años, la construcción de eváis, de sede administrativa, de sede de visitas periódicas ha sido bastante considerable, estamos ejecutando alrededor de unos 6.500 millones de colones todos los años. La verdad que hay un excelente equipo de ingenieros y arquitectos a nivel de la Dirección Regional. Y este año tenemos la construcción de los eváis que nos faltaban en Golfito. Está San Andrés y Alamedas, en este momento están en ejecución, están construyéndose. Ya inició la construcción del eváis en Punta Burica, que era un recurso de amparo que teníamos pendiente de atender, pero obviamente toda la logística, la carrera de materiales desde Panamá para ingresar al territorio costarricense, era un tema bastante complejo y ya se pudo resolver. Además, se está coordinando desde ya otros proyectos de primera atención para el próximo año en cantones como Osa y Cotobrus, además de eváis en barrio San Andrés, en Pérez Celedón. También tenemos el tema del eváis de Palmar Sur, que es un tema que hay una necesidad compleja en lo que es el cantón de Osa. De hecho, Osa tiene prioridad para el próximo año, hay tres eváis que se tienen que construir, que es Draque, que es el eváis de Uvita y el eváis de Ciudad Cortés. Todos esos tres eváis ya tienen financiamiento y están priorizados para el próximo año. De igual manera, tenemos priorizado otros eváis para el otro año, el eváis de San Vinto en Cotobrus, el eváis de Centro y Periferia 1 y 2, que tiene un valor de 850 millones. En este momento nosotros estamos alquilando un hotel que lo acondicionamos para que funcionara como eváis. Sin embargo, ya para el otro año está el proyecto de construcción de este nuevo eváis. Y el otro es el eváis de San Andrés, aquí en Pérez Celedón, que está priorizado para el próximo año. También ese tiene un valor de 400 millones de colones. Para el Hospital Escalante Pradilla se concretarán dos proyectos importantes, la nueva área de cardiología y gastroenterología. En Pérez Celedón, por ejemplo, ahorita estamos ya en la parte de adjudicación de recomendación técnica de la remodelación de lo que es cardiología. Viene el nuevo servicio de cardiología con la parte de rehabilitación cardíaca, pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas, MAPA, Holter. Es decir, que todo el equipo se está tratando de hacer lo más integrado posible en beneficio de los pacientes con algún grado de cardiopatía. Y el otro proyecto que estamos ejecutando también, que estamos en análisis, que cuesta 3.5 millones de dólares, es la ampliación de la parte de gastroenterología. En este momento ese proyecto ya lo valoró el nivel central. La semana pasada, de hecho, hablaron conmigo para que nosotros ejecutemos el proyecto a nivel de la dirección regional. Entonces es un proyecto que es el mismo equipo regional que está ejecutando proyecto nuevo, proyecto de remodelación y obra pública nueva. Entonces digamos que es un tema que se hace bastante complejo porque estaríamos hablando que estamos ejecutando alrededor de unos 9 mil millones de colones por año para el próximo año. El director regional de servicios médicos de la zona sur destacó el equipo profesional que tiene la institución para sacar adelante todos estos proyectos. Gracias.